Ciclaunactas Ciclaunactas nace en un viaje que yo estaba acá en Argentina, en Rosario, venían los chicos de Marea, Alen y todo eso, y yo tenía unas ideas preparadas, con Alen ya tocábamos en otro grupo antes, y nada, surgió una idea y me dijo venite para Pamplona que le vamos a dar forma. El primer disco, el doble, pues bueno, como dice Mariano, había muchísimas ideas y antes de que se quedara, no sabía si se iba a hacer un segundo disco, decidió meterlo todo en un doble y ahí lo tiramos. Y este segundo disco, pues bueno, ha venido a raíz de la primera gira del que tal, se compuso prácticamente en la gira además, disco más nervioso, más eléctrico, más rockero, mucho más directo. Hombre, en España el rock and roll siempre ha estado jodido, siempre ha sido a base de trabajo y trabajo. Las bandas ahora mismo, hay miles de bandas, hay bandas muy muy buenas, pero tampoco hay oportunidades. Todo es trabajo, al fin y al cabo es trabajo, trabajo y trabajo. Pero bueno, si no tienes tampoco ese apoyo luego, por el otro lado de promociones, radios, entrevistas, cosas, pues bueno, te acabas quedando ahí. Sí, porque el rock siempre no se trató como cultura, o sea que está siempre jodido en todos lados, pero gracias a la comunión entre la gente y las bandas, sigue existiendo. Se ha perdido una esencia fundamental que es la honestidad en el rock y eso ha hecho que la gente quizás no esté de manera masiva. Antes podía haber menos medios para grabar discos, podía haber menos oportunidades, pero la gente era honesta y se comía el tarro en el local de ensayo para sacar nuevos temas, para innovar en sonido y ves auténticas joyas de creatividad que hoy en día no las hay. Y eso, la gente hoy en día prefiere hacer tributos, no comerse la cabeza nada e intentar un beneficio inmediato. Eso está jodiendo la escena. Nosotros hemos visto que la respuesta de ciclonautas, hemos llamado tanto a esto por poner una propuesta encima de la mesa que no tenía nada que ver con todo lo que hay en España. Y la gente nos ha premiado, viene a los conciertos. Nosotros somos muy del presente. Esta noche disfrutarlo al máximo, saludar a los amigos y mañana también tocar en el Templo del Rock como es River y darle un abrazo a la Berizo que nos dio esta oportunidad. A ustedes.